Grupo Cero Televisión Recepción en las redes Así que conversan muchas personas conversan ya con nosotras Pero yo quiero saber una cosa sobre el programa, porque este que número de programa es? Eso no lo sé, debe ser el 28 o cerca del 20 Bueno, es jovencito, es jovencito en relación a otros Sí, sí, es jovencito, pero yo me estaba preguntando ¿Qué es ella? ¿Quién dirige ella? Ah, está puesto en el programa. ¿Nunca lo vi? ¿Miraste? ¿Qué dice? Ah, nunca lo miro. ¿Qué dice? No, no hay dirección, sino que es bajo la idea original de Miguel Oscar Menaza No hemos puesto dirección Digo, que en principio somos nosotras Bueno, hubo una época donde en las revistas se publicaba sin poner el nombre del autor Pero, ¿cómo que una época? Una época de revistas, donde imprimíamos revistas, donde había una cuestión filosófica Pero en el Grupo Cero dices, ¿no? Sí, era sin poner el nombre del autor Es decir, nadie se podía apropiar de esa página que tú habías escrito La habías escrito tú, pero era del mundo Entonces era una cuestión filosófica la que estaba en juego, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa No había ninguna dirección ni ninguna autoría Sí, eso estaba bien O si no firmaban, ¿no? En Indio del Jarama firmaban con otro nombre, ¿no? En Indio del Jarama, no se había así Que era así Se había uno de la selga, la selga, la selga llego La selga llego Era, ¿no? Claro, claro Era otro Entonces que la dirección se va armando también, ¿no? Se va armando, claro Se va haciendo Se va haciendo Una cosa de locos, ¿no? Hay una función que cada uno va tomando Claro, claro Eso es un grupo, ¿no? Sí, sí Porque el liderazgo es un... Una máquina productora de sujetos Así que nos está produciendo a nosotros, ¿no? Este grupo Por supuesto Por supuesto Produciendo porque te hace tomar un lugar, ¿no? Cada vez que hablas tomas un lugar, una posición En ese sentido, ¿no? Es una conversación grupal Donde cada uno también se va transformando en esta conversación, ¿no? Sí Tomando distintos lugares Por ejemplo, hoy hemos pensado hablar de la gratitud De la gratitud, ¿por qué? Eso, ubícate, nena, ubícate ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Es un sentimiento? ¿Es una virtud? ¿Qué es? No, yo creo que no Es un... Yo pienso que es un hecho Es una acción, la gratitud Como que es un sentimiento Siento agradecimiento Pero si no hago nada Ah Si lo dices Si estás haciendo algo Bueno, o sea, es una frase No, pero me la parece que nada Nada, nada, nada Que no es... No es suficiente Y en francés, ¿cómo es? ¿Masculino o femenino? ¿Es el gratitud? O la gratitud O la gratitud Es lo mismo, ¿ves? Ahí es lo mismo La gratitud Es lo mismo Femenino Pero eso de que no basta con... Porque decir es como ya una elaboración, ¿no? Decir gracias Que de alguna manera también te hace agradecido, ¿no? Decir gracias Me parece que no... ¿Te va haciendo o qué? O que no se... Tiene que ver con la acción, dices tú A ver, me parece que sí Por ejemplo, permanecer Sí Nosotras, de alguna manera Nos estamos agradeciendo unas a otras por permanecer Imagínate que hay tres que desaparecen Ya me quedaría un poco raro Viene el otro Claro No es tan fácil Eso Pero te quiero decir que al seguir a mantenerse, ¿no? Mantenerse en un lugar es una manera de agradecer ¿De agradecer? Por ejemplo O de agradecer Claro Claro Es de agradecer Bueno, pero lo que dice Clemence también dice es que tiene ese sentido de que uno acepta que algo os está beneficiando de esa situación, ¿no? Participando en ella Claro Sigue participando porque es un... Le hace bien a uno participar Es un reconocimiento Sí Es un... Yo reconozco de que esto... Claro, lo reconozco de esto Me hace bien a mí levantarme tempranísimo los días... Me hace bien a la mañana... Me hace bien a dormir después de haber quedado toda la noche ahí sentada... No se nota, Norma No se nota No es divina No es divina Claro que el otro también se beneficia, ¿no? Hay muchos que se benefician de esto, pero... Las principales beneficianas... No es divina Claro, yo entiendo que lo que tú dices es que las palabras, si no la acompaña una transformación del sujeto... Sin inclusión Claro, no se muestra esa gratitud, ese trabajo Porque como dice el refrán, entre el dicho y el hecho hay un gran trecho Claro, porque decir gracias... Efectivamente, en algunos casos puede significar, ¿no? Para el sujeto... La mayoría de las veces es un... Polite Es un protocolo, ¿no? Es un protocolo donde... Porque ¿a qué le das las gracias? A las gracias... Fundamentalmente yo creo estaba pensando en eso, ¿no? Es a vivir... Gracias por vivir... Gracias por un día más... No sé... Qué vitalista... En principio hay que estar uno agradecido con la vida y... Y luego, pues... Agradecer lo que nosotros no están... Claro... ¿Ves? Una expresión que yo aprendí en España, por ejemplo, que me impactaba... Que yo decía gracias... Porque, claro, los franceses, por ejemplo, tienen una educación que dicen gracias... Que algunos mienten... Que dicen gracias, pero es gracias... Pero... Sí... Pero que es un protocolo que usan todo el tiempo... Pero aquí no es un protocolario, ¿eh? No sé qué... Aquí no es un protocolo... No, por supuesto... Que me parece más sincero... Eh... Pero que... Eh... Aprendí en España a decir gracias a ti... Es decir... Que hay esa posibilidad porque el otro me lo permite... Que no estoy sola en la acción... Claro... A dar un regalo... A la cosa mía solo... No solo desde el que da, sino también desde el que recibe... Claro... No... Porque... Gracias a ti se suele decir cuando ya te han dado el otro las gracias... Claro... Claro... Por supuesto... Sí, sí... Pero... Justamente... Con esa fórmula, ese protocolo que yo solía usar así... Y me encontraba con gracias a ti, gracias a ti... Gracias a ti... Claro... Pero que también está la cuestión que... De no decirlo... Gracias... Pero... Estar agradecido, ¿no? Claro... Que hay mucha gente que no dice gracias... Pero se muestra agradecido en su acción... En esa permanencia... En la relación... En dar... En otras cosas, ¿no? Claro... Porque después... Agradecimiento con el trabajo... Claro... Con el trabajo... Sí... No... Por ejemplo... Pensando así... Como con el trabajo... Pero claro... Y no sé... Porque... Nosotras estamos agradecidas al psicoanálisis... A la poesía... Y al trabajo... Y entonces... Sí... Pero hace parte, ¿no? Que está incluido... Pero... Entonces... Trabajamos para ese... ¿No? Esa gratitud... Digamos que se va viendo... Nos decimos a la mañana... Gracias, poesía... Gracias, psicoanálisis... Ah... Que no nos pagan... Pero vamos a... No nos pagan... No? Claro... Pero vamos a... Ser pagados... ¿Qué pago de qué? ¿Quién paga? Nosotras pagamos... Para poder participar... Para poder participar... Ah... Claro... Pero hablamos de... ¿Cómo sería? ¿Por qué el agradecimiento? Entonces... Que somos trabajadoras... Y que trabajamos... Para la poesía... Que es una forma de agradecer... Claro... Como hacer... Como pagar... Como forma de pagar... Exacto... Y eso tiene que ver... Con la simbólica... Con el hombre... Con la cultura... Con la pertenencia... Que decían recién... ¿No? Ajá... Pertenezco... A la poesía... Ajá... Qué bonito... No? Claro... Ah... Tu libro... Que se llama... Pertenezco... Eso es lo claro... Lo que le estamos andando ahora... Claro... Lo que está elaborado... En su libro... Digamos... Eso... Va junto... Me parece... Pertenecer con... El agradecimiento... ¿No? ¿Me quedo? ¿Cómo es? Gratitud... Agradecimiento... Qué gratitud... A mí me parece que debe haber también una... Un matiz... ¿No? De haber una diferencia... Porque ahí estuve rápidamente mirando el diccionario para ver algo... Y decía que es un hecho... Que uno hace... ¿No? Frente a lo que le han dado... Corresponde con un hecho... Ah... Con el que te dieron... No... No... Te dan algo y te hacen un favor... Te hacen un favor... Te hacen un favor... ¿No? Uno va a hacer un favor al otro... Y siente que no recibe... El agradecimiento... Debido... Al esfuerzo... Le ha ayudado... Imagínate... A mudarse... Que es una cosa así terrible... ¿No? Sí... Ayudas a otro a mudarse... Y apenas te agradece... O apenas... Porque lo que se suele hacer... Por ejemplo... Te invito a una caña... Para agradecer de... Tu tiempo... Una cena... Bueno... Ella quiere comer... Si sabes... Pero yo como... No sé... Entendido... Porque también... Si alguien te... Nosotras... ¿No? Recibimos... De la poesía... De ese banal... De la casera... De la casera... ¿No? De tu mamá... De tu padre... ¿No? Hemos recibido... Entonces... Una forma de agradecimiento... Porque no te lo dan... Para que tú... Se lo devuelvas a ellos... ¿No? El que te lo dan... No es para... Para recibir... Volver a recibir... ¿No? Entonces... Una forma de agradecimiento es... Eso que se note... Que se note eso... En tu crecimiento... En tu vida... ¿No? Que... Que hay... Que hay otros... Que te ayudan... A crecer... Lo mismo que pasa con la herencia... Entonces... Decís que hay gente que hereda... ¿No? O disuelven la herencia... Y la hacen mierda... En dos minutos... O toman la herencia... Y la prosiguen... Claro... ¿No? La continúan... Y entonces... El otro... ¿Eh? Claro... Está vivo... Eso que te dieron... No... No que es un resto... Como si fuese el cuerpo... Del que se murió... Un resto... Y entonces... Con el resto... Yo lo tiro a la basura... ¿No? Sino que... Digo... Si tendrás algo que ver... Esta cuestión... Que están planteando... De herencia... Con lo que uno hace... Con lo que el otro le deja... ¿Eh? Que sí... Que también... Que son actitudes... Oye encontraron a un niño... En un contenedor... En Madrid... Ah... Sí... Fue terrible... ¿Eh? Lo tiraron a la basura... A un niño... Mira... A mí no me parece tan extraño... Mira la televisión... Digo... Lo que haya gestos así... Es que mira... En la salvajada... Que hay en televisión... No... Y la situación... En que se ven... Algunas mujeres... Claro... Pero... A la hora de que... No podía abortar... Digo... Pero la confusión en la cabeza... Que solamente tienen la opción... De tirarlo en la... En la basura... Hay una cuestión psíquica... Pero... Producida a nivel económico... ¿No? Digo... Hay una basura... ¿Por qué no lo llevaron al convento? Imagínate... El poco valor que tiene lo humano... Que ya se tira... No lo puede ni pensar... Pero claro... Pero por eso de... Es decir... Que ella... Imagínate... No... Que no puede decir... Eh... No... Porque tendría que haberlo llevado a algún lugar... Para quien se ocupe... Es una operación psíquica ahí... ¿No? Es como un... Eso es que no es un uno... Es un resto... Es una caca... No, no es un... O menos... Es un resto... Es un resto... No... Porque fíjate que en la historia... A Moisés... Es la historia de Moisés... Que lo pusieron en una canastita... Y lo metieron en el río... Claro... Le salvaron a mí... Y entonces lo recogió otro... Y lo educó... Y qué sé yo... Pero... Es que existe desde... Desde... Muy lejos... Esta cuestión... ¿No? Donde los hijos... A veces son... Los hijos no deseados... Pero... Los hijos eran... Durante mucho tiempo... Una cuestión económica... Digo que... Hoy... Esa mujer que ha tirado... Su bebé ahí en el... En la basura... Es una cuestión... Que... Un niño no deseado bien... Pero en la Edad Media... En los bosques... En los bosques... En los bosques... En los bosques... Así lo comían los animales... Pero era una práctica... Bastante común... Pero también había otros rituales... Que... Que... Referían a la legitimidad... De esos hijos... Y por ejemplo... Había tribus... Donde los ponían... Con serpientes... Y si la serpiente... No atacaba a ese niño... Ese niño era legítimo... Era el tótem... Y si eran atacados... A un periodo... Sí... Y también en el río... ¿No? Decía... Si el niño sobrevivía... Era... Era recibido... Como un hijo legítimo... Y si moriría... Pero eso ya era muy civilizado... Eso era ya... Sociedades totémicas... Era como una prueba de paternidad... ¿No? Pero... Para ver si el niño... Ya realmente... Quiere vivir o no... Digo... Como... Como si hay alguno de los progenitores... Que quiere que viva... Sí... Claro... Siempre tiene que haber alguien... Que desee... Que ese niño viva... ¿No? Nadie que desee... No... Pero es un estado de locura... Eso... De poner en un contenedor... Pero está loco... Sí... El... El personaje ese... ¿No? ¿Cómo va a poner en un contenedor... Cuando se pueden hacer... Como tú lo has dicho... Otras opciones... Se pueden poner... ¿No? Darlo... Ponerlo... Este... No sé... Sí... Pero mira los dirigentes... Los políticos... Cuando hablan en televisión... Que no tienen un discurso loco... Demente... Entonces... Que digamos que a una mujer... O a un hombre... Que va a tirar... Digo... Que es como una repercusión... Hace cuánto tiempo... Porque no tenemos... Un político... Con un... Un discurso coherente... Más o menos humano... Mucho... Que hable... A los españoles... Ah no... Sí... Entonces... Como quieres que la población... En Barcelona... El choque de trenes frontal... Que ha habido... Un accidente de trenes... Choque frontal... No me digas que eso no es lo que está pasando... En Cataluña... Choque frontal de trenes... A nivel político... Es que yo creo que... Mantenerse cuerdo... Y no corrupto... En la sociedad en la cual vivimos... Es muy difícil... Hoy había otro titular... Que además... Yo creo que tiene que ver con el tema que hablamos... De un tipo que denuncia a sus padres... Por haberlo tenido... Por haberlo tenido... Pongo a deducir a mis padres... Bueno... Pero es lo mismo... Es una inversión en lo contrario... Para no despegarse de los padres... Es un tipo común... Porque también tiene que pensar... Que lleva a los padres... Al periódico... Claro... Está enamorada... Digo... Como unos hechos... Que está publicitando... Pero no es así... La gratitud que tiene que tener los padres... Bueno... Porque los periodistas son absurdos... La gratitud que uno le tiene que tener a sus padres... Es ser un buen hijo... Es hacer tu vida... Estar feliz... Ajá... No estar ahí pegado a tus padres... Sí... Pero lo que dice Olga... Que son absurdos los periodistas... Porque hacen un titular... De una noticia... Que es un neurótico... Manifestando su neurosis así... Bueno... En Salsa... En medio del desorden general... Contribuyen al desorden general... Claro... Como decía Aldo Pellegrini... Que también se dedicaba... A la crítica literaria... Y a... Y a escribir periodismo... ¿No? Contribuir a la confusión general... Porque... ¿Quién aclara eso? ¿No? Ves hechos que son inadmisibles... Y sin embargo... Lo da la publicidad... Como ensalzando el mal... Sí... Digamos... ¿No? O la mala... Lo que publicamos ayer... De... A ese poder... Con bastante dificultad... Como que... Es un control absoluto... Ni siquiera de un partido... Que está en el gobierno... Sino que es un poder... Ya en sí... Es superior a los partidos... Y a los gobiernos... O sea... Trabajan para ese poder... Para ese estado... En Facebook... Encontré una frase... Que... Un... Un escrito... Que comenzaba diciendo... Estamos todos locos... ¿O qué? ¿No? ¿O qué? Es decir... Que hay como una locura universal... Está todo... Todo... Trasmutado... Travestido... Está... Está en el mundo... Una negociación obsesiva... Dijo... Un negociación obsesiva... Que está muy cercana... Que a veces... Cuando miras un poco... Algunos escritos... Justamente del pasado... Esa película que vi... Un ultimátum en la tierra... ¿No? Del año 1900... Que hay un extraterrestre... Que llega a la tierra... Y... Quiere hablar... Reunir... Todas las naciones... Porque tiene algo muy importante... A decir... A todos los presidentes... De todas las naciones... Y entonces le dicen que... Le dicen que... Imposible... Que no se puede reunir... A todas las naciones... Que hay demasiado... Conflictos... ¿No? Y no van a aceptar... Y... El extraterrestre... Dice... A mí me da igual... Vuestras pequeñas peleas... Dice... Y vuestra estupidez... Es imprescindible... Que reúnan todos... Y el tipo... Que es el vicepresidente... No... El... El secretario... El secretario... Por ejemplo... En Estados Unidos... Evidentemente... Que le dice... Bueno... Yo tengo mucha experiencia... No va a pasar así... En fin... Efectivamente... Entre... Dicen que la guerra... Era la época de la guerra fría... Entre Rusia... Estados Unidos... No quieren... Entonces él busca una solución... Para ir a ver... El científico más importante... Ajá... El científico enseguida... Le cree... Todo lo que va a decir... ¿No? Que lo trata amablemente... Y todo eso... Y dice... Claro... El científico dice... Claro... Podríamos reunir... A todos los científicos... Ah... No... 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 Pero nadie nos escuchará... A mí me llamó... Así estamos... Así estamos... Sí... Me llamó... Mucho la atención... Cuando Venasa dijo eso... Y dijo... ¿Eso qué es? Dijo... Antes estábamos en un momento esquizofrénico... Cuando el hombre descubrió la boca... Hubo un momento esquizofrénico... O tiempo esquizofrénico para la humanidad... Ahora que ha descubierto el culo... Es un tiempo neurótico obsesivo... Cuando llegue al lenguaje... No... A la polla primero dijo... Bueno... Primero dijo la polla... Pero luego dijo... Cuando llegue al lenguaje... Las transformaciones que va a poder hacer del mundo... Van a ser... Ajá... Muy grandes... Esas transformaciones... Pero claro... Por ahí está algo... Sí... Porque ahora... Sería el manejo del dinero... ¿No? Porque... Organiza toda la sociedad... El económico... El culo... Pero y entonces... Esa transformación... Así que dices... De la fase oral... A la fase anal... ¿Cómo se produjo? Es decir... Con el psicoanálisis... Con la evolución natural... De la evolución... De las seres humanos... La evolución del crecimiento... Es el desarrollo... De la energía... Sexual... Cómo va pasando... Aerogeneizando... Partes del cuerpo... Y ahí se va... Tomando... Una energía sexual... La boca... ¿No? Sí... Sí... Pero que entonces... En la sociedad... Ah... En la sociedad... Como la civilización... Como si... Fuese otro tiempo... No sé... Es otro tiempo más... Y a lo mejor... Pasa en lo universal... Lo particular... ¿No? Claro... Entonces... Porque para mí... De la manera natural... Ese crecimiento... Ese crecimiento... ¿Cómo lo podemos pensar? Pero si no hay trabajo científico... Si no hay un trabajo en el pensamiento del hombre... No llega... Claro... Incluso a veces hay ese trabajo y hay rechazo de ese trabajo... Que también hablábamos ayer de la inscripción del psicoanálisis... Por lo que... Es que además de... Si rechazan sus aportes... Si cualquiera con una pequeña opinión... Quiere desmontar el... La labor científica del psicoanálisis... Si se quedan ahí... Todavía no... Se utilizan ahí... Diciendo... Hay aportes científicos... Que dicen... Que beber una cerveza después del trabajo... Relaja... Claro... Es que debe haber también... Un mecanismo... De... Justo una fuerza en contra... A la... Al progreso... Al progreso... ¿No? También... Bueno ahí decía... No al progreso... A la humanidad... El alienígena decía... Decía... Más adelante en esa película... Que en otro... En otros planetas... Se habían reunido y habían acordado... Renunciar a las armas... Y a todas... Y habían creado unos robots... Que eran los que se encargaban del orden... De donde... Y venían al... Al planeta... Para decir... Que si seguían en esa actitud... El planeta... Que podía ser eliminado... Una película... Frente a la... A la bomba... Nuclear... Claro... Que frente a eso... Viene un extraterrestre... Que dice... Con esto no se puede jugar... Eso dicen que fue lo que pasó... Los ideólogos... De... Los antiguos astronautas... Dicen que es... Que fue así... Que eso que dice la película... Que ha sido así... Los extraterrestres... Hay... Hay científicos... Que decían... Que los extraterrestres... Lo que pasa es que ponen toda la cuestión... Como a los extraterrestres... Como que ellos vayan a ser... Los que nos saquen de esta situación... Que los humanos... Parece como que no queremos... Resolver... A pesar de que ya hay científicos... Que nos dicen... Cómo es el ser humano... Y cómo funciona el aparato psíquico... Freud... ¿No? Bueno... Pero entonces... Estos ideólogos... De los antiguos astronautas... Vienen a decir... Que los extraterrestres... Se comunican... Con los humanos... Y que en determinados momentos... Les transmiten... Saber... Para... Ayudarles... Bueno... Es el momento... Vengan... Que necesitamos... Vuestra ayuda... Porque aquí tenemos... Un follón... Que ni te digo... Seremos agradecidos... Sí, sí, sí... Vos sabés que... Esto del follón... Y esto de volver para atrás... No... Este... En Venezuela... Están diciendo... Que la ayuda humanitaria... De Trump... Es el caballo... De Troya... Ah... Que está... Cuando abren los... Los containers... Van a salir... Las tropas... Sí, sí, sí... En Haití... En Haití... En Haití dice que hay una... Una crisis humanitaria... Gravísima... Y dice... ¿Por qué no viene aquí... A Estados Unidos... Ayúden a Haití... Por favor... Porque de verdad... Necesitan... No hay petróleo... No les interesa... Porque no van a... Y salió la Cruz Roja... Diciendo que ellos... Nunca han llevado... Han utilizado el ejército... Para llevar cosas... Y el ejército... Les ha ayudado... Para la ayuda humanitaria... Claro... Porque no mandan a Cruz Roja... Porque no mandan a... Energías de ayuda humanitaria... No... Van a entrar... Con sus armas... Dentro de los sacos de comida... Van a empezar a salir de ahí... Ah... Decir que los camiones... Están llenos de armas... O de soldados... Bueno... Da igual... Una vez que entran los soldados... Ya... Si ya te... No... Ya has abierto la puerta... Ya está... Ya está... O te infectan el virus de no sé qué también... ¿No? Si quieren hacer una guerra... Si quieren hablar con la población... Y la población siente que Estados Unidos es un salvador... Y ahora resulta que... Guerra ideológica... Guerra ideológica... Así que no... La guerra es... Que más... Que más evidencias queremos... Y tenemos eventos múltiples... Para ver como... Ya han tirado la bomba atómica... Vamos a ver... Es el único país... Del mundo que ha tirado la bomba atómica... En aras de la paz... Que ellos dicen... Porque no era necesaria... Porque ya estaban... Rendidos... Para probar si funcionaba... Para probar si funcionaba... Que también la podría haber tirado Rusia... China... Y todo eso decir... Hay países que tienen bomba atómica también... Claro... Bueno... Yo creo que los Estados Unidos... Fueron los primeros en... En tenerlo... Pero porque había una carrera... ¿No? Estaban haciendo la carrera... Claro... Como se dice que también fue... Los Estados Unidos... Los primeros que llegaron a la luna... Pero son los primeros que publicitaron... Después no se sabe muy bien... Puso la carrera de armamentística... Lo que dicen... Que Tesla... Que era... Uno de los que dicen que... Los extraterrestres... Le comunicaron mucha información... Y muchos de sus descubrimientos... Dicen que fue por eso... Que él lo dijo... Y le trataron como el loco... Cuando él se lo dijo a otros científicos... Que no lo sabes, Verito... Que él... Que se comunicaban con los extraterrestres... Tenía un aparato... Electrónico... Que él había hecho... Donde recibía señales... Del exterior del planeta Tierra... Que le iban dando datos... Para sus descubrimientos científicos... Él lo comunicó a sus compañeros científicos... Y desde entonces le trataron como a un loco... ¿No? Pero Tesla descubrió... Un mecanismo electrónico... Para proporcionar electricidad... A todo el planeta Tierra... De manera gratuita... Era su aspiración... Y ya lo tenía... Le financiaron... Empezó a construir las torres... Diciendo que era para otra cosa... Cuando se enteraron... De para qué era... El millonario que le financiaba... Le quitó toda la subvención... Y rompió... La torre... Bueno... Pues este hombre participó... En la carrera armamentística... Con Einstein... Eran los dos científicos... Einstein... Dicen que presentó... El proyecto de la bomba atómica... O sea... ¿Cómo sería? Y Tesla... Era otro arma... Con... Eléctrica... Utilizando electricidad... ¿Vale? Que era un arma... Que realmente era un escudo... No era para atacar... Era para defenderse... Un escudo alrededor... Creaba como... Para evitar... Que llegasen... A cierta... Hasta cierta distancia... Misiles... Pero... Por eso... Que bueno... Publicitan a Einstein... Porque fue un colaborador... De ellos... Claro... Al otro no lo publicitan... Porque fue... ¿No? Un tipo que estaba... En contra de ellos... Que defendía a la humanidad... A pesar de que tenía... 100 patentes... O así de descubrimientos... Murió pobre... En un hotel... Y al morir... Llegó la CIA... Y le sacó... Todos los cuadernos que tenía... Todos los libros... Pero entonces... Que el ser humano... No es agradecido... Para nada... No... Agradecido... Así por... Si hacer un trabajo... Ah... Que es un trabajo... ¿Ves? Que no es así... Fácil de saber... Claro... Agradecer... ¿No? Ser agradecido... Que es un aprendizaje... También... Poder darse cuenta... ¿No? Porque también... Es esa cosa... Humana... Poder darse cuenta... Que... Que tuvo que haber otros... Para que yo pueda... Ayudar a otros... También... Existir... Y darme cuenta... Ayudar a las generaciones... Claro... Pero ayudar... A cada uno... Haciendo lo que hace... Su trabajo... Porque claro... Si no ayuda... Estados Unidos... Va por el mundo... Que va a ayudar... Al progreso... Eso es mentira... No... Eso lo saben los dirigentes... Pero mucha población... Piensa eso... Porque es lo que le venden... Todo el mundo... Ningún país... De los que ayudaron... Está agradecido... No... Ni puede estar... Lo destruyeron... Entraron y destruyeron... Qué bárbaros... Las fotos de la verga... Las casas... Ciudades enteras destruyeron... Sí... Pero ahora... Hay que volver a... Cuidado... Norma... Porque después utilizan eso... Porque son los mismos... Que distribuyen esas fotos... Del horror... Que han hecho... Quiero decir... Que... Dejan que esas fotos... Se repartan... No se hacen... Claro... No se hace un secreto... Hay cosas que son secretas... Lo que es muy difícil... Conseguir la información... ¿No? Pero esto... No... Lo publicitan... Ojo... Tener cuidado conmigo... Que mira lo que hago... Claro... O pensar que uno... Si está realmente... En una situación... De privilegio... Ah... Para que uno piense... Si las dos cosas... No, no... Mira... Por lo menos... Nosotros... Así estamos... Yo me cuido... No me ocupo de mi familia... Y ya está... Y ya está... Porque se piensa eso... A veces... No puede haber gobiernos... Que piensen de otra manera... O que quieran transformar las cosas... Porque... Es imposible... Enseguida van a llegar... Y te van a separar... Porque repudian eso... Repudian la transformación... No quieren... No quieren el... Transformar... En Europa hubo... O en alguna manera... En algún momento... Un dirigente... No bélico... Las mujeres estas... Que están gobernando ahora... Un país europeo... ¿No? Sí... Digo... Yo creo que tiene que venir... Por ahí... Pero en la historia... En la historia... Porque todavía... No bélico... Ah... China... Que fuese no bélico... No, pero en Europa... En Europa... No hay... Parece que no hay... En la historia... No hay... En Europa... China... China es lo más europeo... No bélico... No... 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 Digo... Si miras toda la historia... Esa también fue una época de lucha... No... De guerra... Pero esos fueron vikingos... Y todo eso... ¿No? Sí allá lejos... Sí... Parece que como son ciclos en la historia... Que son... Por ciclos vuelve... Digamos... Hay épocas de guerra... Hay épocas que domina la izquierda... Hay épocas que dominan la derecha y se van perpetuando en el tiempo. También como si no tolerásemos los tiempos de paz, ¿no? Como si no tolerásemos que no fuese más o menos bien. Que si lo pensamos así, la humanidad no ha cambiado mucho. Pero tampoco ha habido mucho tiempo de paz, ¿eh? Esta ha sido casi un periodo más. Que no hay una guerra aquí, ahora, pero participamos en guerra. Estamos en guerra, estamos en guerra. Claro, que en tu casa no haya, pero en la casa del vecino, sí. No, pero después de la guerra atómica hubo una cantidad de... Un movimiento pacífico. Sí, bueno, claro. Y luego otra vez, la invasión de Irak, etc. Sí, y África, y África sí, también hay... Y África, no nos enteramos de la guerra. Ahí no nos cuentan nada. Además, si buscas en internet, aparecen muy pocas noticias. Ahora con Venezuela, que es el tema que nos quieren meter ahí, solo aparecen las noticias que quieren que ellos veamos. Si buscas otra información alternativa, cuesta muchísimo. Como si no hubiera otra manera de pensar la cuestión. No, porque el poder ahora es el poder, que tendría que ser una cosa pero muy sutil y muy estudiada. El poder ahora es robar, matar y invadir. Ese es el poder. Es decir, que hay una... Pero tienes que ver que los dirigentes no tienen ninguna formación. Para conseguir un fin económico. Es que no saben hacer otra cosa. No para mejorar. Realmente es como el niño que está ahí. La civilización. Y de los casamientos. Sí, se hicieron coalición ahí en la Unión Europea. Porque lo que se evitó fue la guerra entre esos países y pasó a hacer la guerra fuera también. Ellos a hacer guerra en otros países. Bueno, pero mira, Francia con España. Alemania con España. ¿No estarán en guerra? ¿No hay un dominio ahí que le dice, mira, pagas esto? O si no, no sé qué. Alemania domina. Dominación. Porque también dicen que lo han fabricado para que sea el eje franco-alemán quien esté poniendo sus condiciones y robando a todos los países pobres. Sí, pone a los gobiernos que ellos quieren. Y además se han vendido ellos mismos, después se han vendido al imperio norteamericano, claro. Pero entonces Europa no quiere ser ninguna potencia, quiere ser un sometimiento total a Estados Unidos. No quiere su independencia Europa. No, 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 por supuesto que no, que no. Están todos vendidos, normal. Sí quieren la independencia, pero... Están vendidos. Les pagan unos sueldos alucinantes y con eso pueden pagarse todas sus perversiones. Y ya está. Son vendidos. En Europa son... Son gobiernos que ellos eligen de alguna manera. Porque sí, elegimos los ciudadanos, pero también con esa ideología, porque la llamamos todos, los europeos. Sí, total. Digo, que no nos libramos nadie. Hay que hacer un trabajo para salirte de ahí. Sí, 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 eso es importante, eso hay que recordarlo siempre. No, digo, para darnos cuenta que no es que nosotras estemos ahí, que podemos pensar sin estar... No, vamos a ir contigo. Y hay que seguir, y hay que seguir, porque cada tanto te escuchas una frase y le dices, qué horror que he dicho. Sí, hay una conveniencia económica también. Yo compro ropa producida por esclavos, textiles, a precio muy bajo. Te lo dicen, te lo enseñan. Y estoy asombrada de cómo una ropa, una temporada, dura acá y se recambia y se recambia. Cuando no es así, en otros países. Es otra historia. Acá la moda, la moda también es el arma de la derecha. Es un brazo armado de la derecha la moda, porque permite esa producción de explotación sobre pequeñas empresas. Pero eso no es la moda, eso es lo que tú crees. Te imponen también una manera, ¿no? Porque compras porque... Pero eso ha sido una cosa también de la globalización, ¿no? De pronto han empezado a llevar fábricas a lugares donde no les cobraban impuestos, donde los soldos eran más baratos. Claro. Y ha habido toda una transformación en la manera de producir. Sí, pero también, claro, te dicen, gracias a eso, porque toda la industria se ha ido a China y a India. Esos países que están creciendo brutalmente también, porque tienen una capacidad de trabajo inmensa. Uno, un millón, trescientos mil, un millón. ¿Mil millones? ¿Mil trescientos millones? Mira, mira, de habitantes, China, mil trescientos millones, India, mil doscientos, un infierno, algo así. Entonces, tiene una capacidad de trabajo. Y además en Europa nadie quiere trabajar, ojo. Claro, y una filosofía guía. Y también, ¿y cómo viven los europeos? ¿Ah? ¿Cómo viven los europeos? Sometidos. A costillas de los otros viven. A costillas de los esclavos. Sí, sí. Claro, claro. Tienen a Asia y tienen a África y tienen a América Latina. Sí, por eso nos enseñan que hay hambre, que hay gente que se muere en África y todo eso. Nos decimos, ni mu, ¿qué vamos a decir? Si nosotros vivimos bien, gracias a esa pobreza. Sí, pero cuidado, porque ahora ya también están los esclavos españoles. También. Bueno, hay que protegerse para no ser uno de ellos. Si no está, me empujo un poco. Exacto, te digo que ya ha llegado, que ya ha subido de África. Eso podemos decir, son las consecuencias de la falta de agradecimiento y de gratitud que tiene el ser humano, ¿no? Esas son las consecuencias, porque es una importancia de la gratitud. Yo estaba pensando también que uno piensa que lo consigue uno en las cosas, ¿no? Y toda la gente que está trabajando para que tú, ¿no? Para que yo... Bueno, pero eso es un plan. Había una canción de Violeta Parra que se llamaba Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Pues es difícil. Hoy publicaron en, ¿no? Publicaron en Facebook que hay Norma que cumple años, hoy ha publicado un poema lindísimo de Olivier Maginotto que dice Gracias, gracias a la gratitud, gracias a la cámara, gracias, ¿no? Y así a la piedra, al agua, a la lluvia y el, ¿no? Que es lindísimo el poema, así es. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Norma, queremos una tarta. ¡Mandaluidad! Digo, porque claro, esa hay fusión también, ¿no? Porque claro, ves, eso es el poeta, ¿no? Que puede decir gracias. O escuché también Quevedo, ¿no? Que vamos a ver después, que dice que él puede, que puede, que está muy contento de haber vivido toda la vida que tuvo. Entonces, tiene un agradecimiento porque pudo, se atrevió a vivir, dice. No, pudo vivir. Es el que habla del... ¿Ves? Entonces el agradecimiento es que el poderoso, caballero es, no el dinero. También es con aceptar algo, ¿no? Porque si no puedes aceptar lo que te dan, si no puedes aceptar, no puedes agradecer, ni... No, porque a veces pensamos... Sí, si no haces como el chico que dice que él no decidió nacer y demanda a los padres por eso. Demanda amorosa, no es. En lugar de tener una deuda... En lugar de estar todo el tiempo conmigo, me mandáis al mundo. Qué lindo, porque también ese es el paso de ponerte en posición de demanda, demandante, ponerte en posición de... Activa, ¿no? De dar. Es la situación de la deuda simbónica. Ahí está. Está buscando el origen de su mal, ese chico, ¿no? Porque ya está, ya nació, ahora está puesto en el mundo, ahora se la tiene que arreglar. Ahora. No echarle la culpa... No, pero hay gente que se cree que tiene, ¿cómo es? Privilegio... Excepción, carácter de excepción. Carácter de excepción. Así, si gana la demanda no tiene que trabajar. Que por eso es tan necesario el psicoanálisis, que insistimos mucho, pero es que es muy necesario para la vida. Así que... Ojo al tanto. Bueno. Hay que seguir. Hay que seguir. Así que... Seguimos el próximo día con un nuevo tema. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa para nosotros! ¡Sorpresa para nosotros! ¡Ya! Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. Canción desesperada.